hola a todos y todas bienvenidos a una nueva clase de biología vegetal 2 hoy día vamos a continuar con el clavo de las monocot de las monocotridonias en la segunda parte de la clase monocotridonia en una clase más corta y vamos a conversar sobre la parte que nos falta ya espero que sea una clase un poquito más corta estoy tratando de que no se vea tan oscuro ok entonces nos quedan algunos órdenes por ver el orden cuáles y el orden cingibirales que lo que son los que nos quedan y vamos a partir entonces con el mismo con la misma lógica de la clase anterior clado órdenes familia especies ya clavos monocot orden cuáles y tenemos estas familias incluidas en este orden bromeliace poaces hiperaces juncase y tiface ya estas familias son todas más o menos parecidas exceptuando las bromeliace las otras cuatro familias son anemofílicas es decir son polinizadas por el viento y en general tienen flores que son las pétalas poco vistosas y con adaptaciones típicas de la conexión por el viento ya y las bromeliace todavía conservan flores vistosas en primera y ahí vamos a ver pero muy muy frecuentemente estas especies de estas familias tienen plantas que tienen caña hojas lineares rexoma comúnmente ya vamos a partir con la familia bromeliace la familia bromeliace es una familia de plantas usualmente en roseta no siempre pero generalmente con las hojas relativamente apretadas muchas tienen este aspecto como de roseta hay algunas especies que son epífitas es decir que crecen sobre otras plantas como las tropicales y como las filancias vamos a ver el aire por ejemplo ya y hay algunas que son terrestres como la piña por ejemplo los chahuales ya la familia se caracteriza por tener estas hojas lineales a veces con espinas a veces no no es cierto en un brachiblasto las inflorescencias salen en un eje central dispuestas como en racino generalmente asociado con algunos peticidos de prácteas que son esas por ejemplo que en el chahual son estas como lulos que salen en los frutos realmente son carnosos comestibles en el caso de la piña en acerto tenemos que es una sorosis y hay algunos otros que producen otro tipo de frutos ya como individuales no no disfrute sensios en chile el género huya es bastante diverso hay varias especies de puya hay algunas que son de flor no sé por ejemplo si ustedes van a los molles van a encontrar puya cerulea que que es roja ya hay puya venusta puya alpestris puya teruana puya chilensis ahora las más frecuentes en la región del alparaíso y la zona más de la costa van a ser puya chilensis y puya alpestris ya que hay algunas pequeñas diferencias en la planta pero lo principal es que las flores en este caso son en alpestris son como azules o como un azul intenso y se fijan aquí podemos ver las flores con estos tres de palos que son como gorditos un poco como menos suculentos y estos son estos ejes que tienen práctea ya vamos ver otras gracias detrás y puya chilensis que tiene estas flores como mea amarillo verdoso ya es bastante común en los cerros por ejemplo en heladeras donde hay equinocci donde hay chico no encontrar también de este tipo de puya pero en chile no sólo hay puya bueno la julia interesante porque los tallos son comestibles se comen pero algunas de estas especies que están con problemas de conservación y una planta para llegar adulta se demora varias decenas de años y para florecer ya que es en lento entonces que alguien venga y se coma nuestras cuestiones por muy comestibles que sea no es muy sustentable sobre todo porque no es que tengan cultivos de estos sacan de los cerros de algunos años en peñuelas pillaron a una señora con 80 chahuales que se estaba llevando para venderlos y si ustedes piensan ahí tienen como 400 o 500 años acumulados en esas 80 plantas ya entonces esa señora le digan que no hay no hay manera que pueda compensar el daño que provocan la población digamos de chahuales con una multa o incluso con sus cárceles no no se puede como reparar ya y por supuesto si alguien no tiene que comer ya claramente 80 y probablemente no es para comer y acción que para vender bueno entonces los chahuales hay varias especies están destruidas en esta parte de chile son muy bonitas grecia fase lata es el chupón hay creo que todas especies de iglesia y en el sur estos chupones los venden en la calle las señoras en la calle como que venden atados atados de chupones y se llaman chupones porque este fruto ya se masca y se chupa y es dulce el chupón y tiene el vegetativamente tiene el aspecto como de la onda el chahual de las hojas son son mucho menos rígidas mucho menos piezas que la del chahual también tienen espinas por el borde una especie que no que no incluí pero pero es importante que la que la conozcan es la piña si se fijan la parte vegetativa de la piña también tiene ese aspecto de roseta ya o sea es decir el aspecto de la piña en el suelo de la planta es como una especie de chahual hay gente que piensa que la piña es como un árbol no sé y este recuerden que es una sorosis entonces este que está acá es un tallo brachiblasto un eje donde aquí está lápices y estas flores salen de forma lateral salen de forma lateral y se fusionan para formar esta estructura de la piña si uno corta la tapita está como este tiene el meristema pical esto puede rebrotar genera una planta más ya y en chile otras por ejemplo fascicularia bicolor la chupaya es una planta que está en el bosque templado en el sur y que se llama bicolor porque en la zona la parte central donde sale la inflorescencia esta inflorescencia es césima no tiene un eje como en el caso la espulla pero tiene unas flores de color azul muy bonita y las prácticas que están asociadas de presencia son de color rojo entonces le da este aspecto de bicolor porque se ve rojo con azul ya los árboles en la zona templada que es una planta epífita a diferencia de las otras que son terrestres de chile digamos y es muy muy bonito un árbol en el sur puede estar lleno de estas fasciculares 8 había litoralista es una bromeliasa que está en la zona de la costa de por ejemplo la quinta región y si ustedes van a laguna verde o van a la zona de acantilado santa maría etcétera pueden encontrar otras gavias litorales también hay unos ejemplares en el jardín botánico que tienen ahí de muestra en una práctica es como una casa por ahí hay algunas ochas gavias y cuando florece este proceso estas flores rosadas muy muy bonitas también eso tiene alto potencial como ornamental esta esta es una planta que crece formando como como unos casi tapices de varios individuos en las zonas como de acantilado ya está no es no es epífito y por último las tilancias en chile hay más de una tilancia ya en el norte por ejemplo hay como tres o cuatro especies de tilancias ya en la zona central existen algunas filancias también hay algunas que están por ejemplo al parque nacional están de azúcar hay algunas filancias que él están asociadas con los cactus y la gente a veces las confunde con líquenes o con músculos con estas barbas de viejo pero son plantas y de hecho producen flores ya y una de las filancias conocidas es el típico clavel de aire por ejemplo es una tilancia y si ustedes se fijan el clavel de aire y lo ponen para el otro lado lo dan vuelta tienen el aspecto como de una puya cierto o de una fascicularia o de nuestra vida es como una planta con hombre aquí blasto no es cierto con las hojas que salen ahí más o menos delgada tiene tiene como el mismo la misma onda ya entonces tilancia usneoides porque se parece un poco la usna que explica esto es una planta produce flores lo mismo que el de aire en las zonas en la zona de bar paraíso los claveles de aire florecen y producen flores que son muy muy similares a las flores de esto a las flores como de se fijan esto son como estas flores de color rojo generalmente con azul ya eso con las bromelias y ahora vamos a entrar a una familia que probablemente es una de las familias más fáciles de saber que algo pertenece a esta familia pero en las familias más difíciles de saber qué cosa es dentro de esta familia es decir tiene caracteres muy típicos pero las especies son difíciles porque esos caracteres típicos son más o menos todos iguales en toda la especie los pastos la poase en la familia de los pastos en general son plantas que presentan caña o culmo cierto culmo en el caso de que sea un pasto más herbáceo no es cierto y caña cuando es duro cuando cuando es por ejemplo un bambú o coligüe una quila entonces caña y cuando es un pasto así como de cortar el pasto en la casa eso es culmo presentan hojas lineares envainantes típicamente no acepto con los nudos completos acuérdense que por ejemplo un árbol y luego cualquier árbol los nudos donde ser una rama no es cierto están en ese lugar pero en este caso los nudos dan la vuelta completa y son súper notorios y tienen estos meristemas intercalares países adventicia hay veces que las hojas son liguladas no siempre la adolescencia generalmente es una espiga ya una espiga y esta espiga cada flor individual está protegida por dos brácteas que la gente que estudia pasto es como gente bien particular entonces porque es que es bien bien valiente para meterse con estas pastas le pusieron nombres propios porque es una florescencia de una flor bien particular palia y lemma son dos de las brácteas ya es a veces cuando está esta flor está cubierta por por como otra digamos bráctea y que tiene una punta una punta y eso se le llama arista y dentro de esta bráctea que tienen la arista está palia y la lemma que no son sépalos y pétalos son brácteas ya estas son plantas que son aclamigues no tienen zona pétala ya tres estambres con filamento distinguible un estigma bífido plumoso que quiere decir eso el estigma es como pelúo y tiene sentido porque esta planta recuerden que es polinizada por el viento si se fijan no tiene caracteres como de atracción a polinizadores que tiene un estigma que es pelúo que es como imagínense una especie de red no acepto que va a agarrar el polen que hay en el aire ya esta es la espiguilla y este es el la flor ya entonces no es que los pastos no tengan flores tienen flores pero no son vistosas son verdes o café no sé de un color que pasa más que hay un montón de especies de pastos que son súper importantes porque son cultivos ya entonces hay algunas especies como avena barbata que es la avena ya orisa sativa es el arroz ya algunas otras especies como tritricum adestivo es el tivo secales cereales ordeum y todas esas especies que son el centeno la cebada ya ordeum es la cebada y los centenos en el secales cereales y sea maíz es el maíz el choclo ya yo les recomiendo como son varias especies son cereales súper importantes yo les recomiendo que se hagan una especie de tabla ya con los 5 o 6 cereales más importantes no es cierto arroz trigo maíz avena al menos el centeno y al menos eso y pongan ahí el nombre científico al lado ya el arroz orisa sativa avena barbata se llama es crítico más activo ya estamos uno de los pastos más cosmopolita extendido en todas partes incluso llegó a la antártica obviamente llegó a la práctica por el hombre no no llegó naturalmente es la poa anua que es el clásico pasto de champa de pato que sale así como en la calle en la orilla las veredas etcétera son plantas que tienen típicamente estos rizomas las hojas lineares empainantes la parte de la lámina que sale es lineal las raíces fasciculares ahí está la espiga con un detalle de las flores ya los frutos suelen ser cariopsides o granos ya recordemos aparte como eran esos frutos bambusa es el género de los bambú ya en chile no hay bambúes pero se usan como ornamental no hay no hay bambúes es bambús no sé cuál es el plural de bambú son las chusqueas que son los coligüe las quiles etcétera ya hay varias especies varias especies no es una sola especie ya en esta zona por ejemplo de valparaíso es frecuente encontrar chusquea cummingi más al sur chusqueaquila y la que es más gruesa y sólida el chusquea culeus que es el coligüe ya chusquea rocia chusqueaquila chusquea cummingi son todas las que les dicen que la ya la quila tiene brotes tiernos que son comestibles igual que el bambú el bambú no obviamente no se come esto se tome los brotes tiernos y también tiene algunas propiedades medicinales donde el jugo que se puede extraer como de los tallos ya verde con agua sirve para el dolor de muelas ya se están libros del cebo de cordero chusquea ya e en chile por supuesto que hay un montón de pastos nativos un montón de pastos nativos creo si no es que no me equivoco es la segunda o no sé si es la segunda o tercera familia más diversa de chile ya están las asterácea primero creo y después estarían las cosas no sé si está al revés pero está dentro del seguro dentro del top 3 de las familias con más especies en chile entonces evidentemente no les voy a hacer un listado de como no sé 900 que hay muchas pero hay un montón de pastos nativos y lo complicado es que además hay muchas pastos introducidos y identificar un pasto requiere sentarse en la lupa ya y requiere generalmente estructuras reproductivas y entonces por ejemplo cuando un pasto está con la adolescencia pasada es decir ya los frutos se cayeron ya no son hasta ya a lo mejor puede llegar a género pero no vas a poder saber qué especies ya porque los caracteres son complicados o sea por ejemplo no sé yo tenía un amigo y trabajaba con algunos pastos y la diferencia entre una especie y otra era que en una el ovario los los tricomas del ovario aparecían desde la mitad hacia abajo y en el 8 del tercio superior por decir algo entonces había que verlo con microscopio lupa para ver qué era entonces ojo con los pastos porque si alguien anda tirando nombres de pastos así al ojo también es muy 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 posible de que sea chanta ya obviamente hay algunos que se pueden distinguir que son más característicos no sé puro bromo las brisas hay dos especies brisa minor y brisa mayor que son como más características no sé hay algunas hay algunas malezas que son más o menos bovias de identificar pero en general para ser serio con los pastos hay que sentarse en la lupa o microscopio con pinza y trabajar así con la sean para ser serio si quieren hacer los lotes de igual pero van a estar siendo tanto por eso a mí me llama la atención en chile hay muy poco experto en pastos había había una profesora de maría negrito que es una profesora argentina que trabajó lo de conces que ya era experta en pastos pero ahora está trabajando en colombia ya entonces por ejemplo a veces las líneas de base de estudios de impacto ambiental que incluyen un montón de pastos yo siempre así como que ya sí o que salen no sé pocas especies de pastos identificadas claro como no hay mucho aspecto esto es complicado y las fiabilidades de los datos a veces a veces no estoy siendo todo el mundo a veces hay gente que igual cacho pero son complicados ya eso es la moral es la familia siper hace es una familia de de plantas parecida a los pastos de la misma onda también polarizadas por el viento y se caracterizan porque los tallos son de sección triangular eso es una característica muy típica hay cosas que se parecen entre pastos juncos etcétera y cuando yo los corto el tallo y es triangular entonces si peras si se encuentra una cuestión que es como una champa algo así una de las características que tienen ejes tienen tallos que son triangulares en efecto que terminan en un ápice brachiblasto con muchas hojas y entonces esta es la familia de los papiros entonces si ven algo así que es como un eje con una champa arriba y ahí la influorescencia eso es una citeraza ya hay algunas citeraces chiquititas que son súper 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 parecidas a juncos a juncase ya entonces y como están en ambientes similares porque también son típicas de ambientes más húmedos como de orillas de laguna o qué sé yo zonas a negar entonces de vega a veces es muy fácil cachar es a confundirse entre citeraces y juncase y también la identificación de las especies o sea claro y las que son papiros ornamentales son secachas pero hay unas que son de este porte ya y son súper complicadas de identificar ya uno sabe que una citeracea pero cuál ya entonces por ejemplo y tenemos género sí pero que son los papiros se pusieron como súper de moda los papiros como plantas ornamentales y en estos como estructuras con agua no aceptó y entonces aquí podemos ver estos ellos que si nosotros los cortamos son de sección triangular súper característico y tienen arriba estas estas hojas lineares con al centro esta inflorescencia que es con flores poco vistosas hay varias especies nativas y otra especie introducida son muy difícil de identificar pero la idea es que se pueden cachar que una ciberácea con eso ya estamos ahora la familia juncase de otra familia bastante relacionada con lo anterior la familia juncase es la familia de los juncos y en caso los tallos son de sección circular y las las influencias son bien bien digamos son verdes generalmente largos y subterminal tienen un una yema que aparece la inflorescencia de forma lateral ya así como aquí tenemos el tallo que es fotosintético ya esto no es una hoja en un tallo porque tiene que tiene una yema de estar a la flor y termina así como en una punta ya están como una especie de champa pero estas champa no son puras hojas son tallos y aquí está la punta no es cierto y cerca de la punta aparece en esta inflorescencia que de nuevo no es vistosas café ponizado por el viento ya generalmente los juncos y las hiperáceas están en ambientes húmedos o semianegados o derechamente anegados como vías de laguna vega que se llama por eso cuando son pequeños cuando son especies chicas se pueden confundir los juncos con los cíperos la familia tiface nuevamente es como un giga pasto no es cierto son las tutoras el género tifa en chile tenemos tifa dominguesis que es probablemente probablemente hay más de una especie también probablemente también hay tifa angustifolia pero según un experto lo trae meso claro que lo más frecuente es que sea tifa dominguesis ya es la totora también son de zonas húmedas o negadas las lineares y la inflorescencia en este caso la espiga están en todas las flores césiles en esta como salchicha que son la típica que sale en los monos animados de box bunny o del toluca no es cierto que están nadando y va a cazar un conejo de que y salen estas cosas como salchichas ni ya esto y cuando salen los frutos se dispersan por el viento se secan y después se piensan por el viento tifa en chile hay en la laguna de curauma en la laguna de la luz o el tranque de la luz si ustedes van a ir por la entrada está lleno de tutoras y obviamente la tutoras las hojas se usan en cestería y se pueden hacer no sé o billones de dos de tutoras canastos de tutoras ok bien en el orden si liberales hay más familias por si acaso ya hay más familias que estas yo les voy a mostrar un subconjunto pero están también las las canas ya donde están las canas que son estas las son unas plantas ornamentales que les dicen a chidas ya esos son de género cana y otra y todas estas las ordenes en generales y otras que son tropicales por ejemplo bueno hay otras familias tropicales que son por ejemplo de poco género de un solo género y que no las voy a mostrar porque son como súper particulares de otros lados del mundo les voy a poner algunas que podrían ustedes ver aquí en chile en el consente o que las venden ornamentales etcétera ya en general todo el orden si generales incluye plantas que obviamente el base son todas monoteleonias con rizomas muy notorios las hojas suelen ser con nervadura pinada en vez de con nervadura paralela ya tienen un nervio central grande y de ahí nervios laterales que salen de forma lateral que más flores vistosa e presenta generalmente un crecimiento bastante desarrollado ya el base pero grandes hay algunas que pueden llegar a ser bastante grandes como en las puntas ya el árbol del plátano que no le dan un árbol propiamente tal pero mi conia se están las heliconias son tropicales y yo he visto ya no son muy frecuentes en chile la verdad pero pero se usan como ornamentales y en algunas partes las campillas por si acaso las son las heliconias el género de heliconias las estrelipsias se incluyen la estrelipsia es el que le dicen ave del paraíso en valparaíso y piña está una planta súper frecuente en jardines pero es de origen tropical pero es súper súper frecuente en jardines de casa la familia musase incluye a la musa paradisiaca esto se propaga por rizoma ya están en estas matas recuerden que esto no es crecimiento secundario verdadero no tiene anillos ni nada ya queremos ver la influencia de los frutos son bayas comestibles en este caso los plátanos ya musa paradisiaca es la 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 banana el plátano la familia cingiberace incluye al cingibre oficinales que es el jengibre el jengibre estas son las flores del jengibre y esta es la mata del jengibre si ustedes recuerden que este es un rexoma ya y si ustedes lo dejan como en agüito lo entierran podrían eventualmente generar la mata yo en el paraíso aquí en curauma e intentado por distintos medios y nunca he podido hacer se cubren o se secan pero no no sé si mucho frío ya pero no no hay caso con poder y que hace brotar esta ución eso eso proviene ya entonces si nosotros recordamos si nosotros recordamos vimos hoy día en esta clase corta la segunda parte de las monocleoneas donde tenemos el orden poales que incluye la familia bromeliace donde está el chupón y las y los chaguales de la familia o hace están los pastos las quila la familia si perace donde están los papiros ya los íperos los papiros las familias juncase donde están los juncos el género juncus en hay muchos juncos que son introducidos maleza y otros que son algunos nativos ya y e la familia tiface donde están estos como salchichas las totoras y después vimos el orden cingiberales donde vimos las heliconiaces hasta las heliconias estreliciace donde están la estrelicia la del paraíso musace donde está el plátano musa paradisiaca y cingiberace donde está el jengibre cingibre artesinal ya eso prohibía clase corta y cetut ya no estaríamos nos estamos viendo el próximo miércoles 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 ya adiós a todos cuídense y no salgan ya cheque buen no salgan las en yo que que Gracias.